¡Fuera! ¡Vamos! 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 2 2 2 4 4 5 5 6 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 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 17 17 17 18 18 18 18 18 18